Por su color azul Por su color azul intenso con tonos metálicos, pico, escudete frontal y patas rojas. Es una de las aves más coloridas y raras de esta latitud. Mide entre 45 y 50 centímetros y tiene una envergadura alar de entre 90 y 100 centímetros. Su hábitat preferido en las marismas del Guadalquivir son los grandes eneales, donde se alimenta y reproduce. Mide entre 45 y 50 centímetros y tiene una envergadura alar de entre 90 y 100 centímetros. Su pico es grande y macizo con un escudete de color rojo intenso, largas patas con grandes dedos para su adaptación a zonas encharcadas y no tiene dimorfismo sexual. Su alimentación básica son los tallos de las eneas, que extraen con su fuerte pico. En las marismas del Guadalquivir suelen vivir todo el año. Pero también comen semillas, brotes tiernos, insectos, gusanos y crustáceos. En época de sequía se desplazan cerca del río y sus afluentes. Y cuando llegan las primeras aguas se distribuyen cerca de sus territorios de cría habituales. Aunque hace unos años pasaron por un momento crítico de extinción, en este momento el calamón está exento de amenaza. Incluso está ampliando su área de distribución. Su actividad es más nocturna que diurna, aunque no es difícil verlos entre las eneas a cualquier hora del día arrancando brotes de juncos y otras hierbas mientras se desplazan con su característico movimiento de cola. Tiene una gran distribución por las zonas cálidas de Eurasia, Oceanía, regiones mediterráneas y noroeste de África. La época de cría del calamón varía según el clima. Hacen sus nidos en las copas de las eneas con una especie de escalera por donde suben y bajan los pollos. Llegan a poner entre 4 y 5 huevos de color ocre claro que incuban ambos padres de 25 a 27 días. Los pollos son negros al nacer y son alimentados por los dos progenitores los primeros 10 o 15 días de su vida. Los pollos son negros al nacer y son alimentados por los dos progenitores los primeros 10 o 15 días de su vida.